hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a transferir toda su información de whatsapp de su teléfono android a su nuevo iphone así ustedes tengan o no copias de seguridad en google drive o directamente desde su dispositivo así que comenzar bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro software nuestro programa llamado tino share i care font recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes descargan instalan y obtienen una licencia del programa ya luego de obtener una licencia vamos a ejecutar el programa como administrador para eso le damos clic derecho al icono que se cree en el escritorio y ya luego le damos clic acá donde dice ejecutar como administrador cuando ejecutemos el programa vamos a tener distintas opciones para poder seleccionar y poder transferir información aquí simplemente seleccionamos la opción de whatsapp y vamos a conectar a continuación el teléfono de origen el teléfono que tiene toda la información en whatsapp que en este caso nuestro teléfono de origen va a ser nuestro teléfono android luego de conectarlo a la computadora con el cable usb esperamos a que i care font transfer lo detecte posteriormente conectamos el iphone también con el cable usb ok y verificamos de que el android sea el dispositivo de origen y el iphone el dispositivo de destino caso contrario le damos a las flechas que se encuentran en el medio una vez hecho esto le damos clic en transferir y nos va a aparecer este mensaje de confirmación acá prácticamente nos indica de que vamos a perder toda la información de whatsapp de nuestro iphone le damos en continuar y cuando nos aparezca esta pantalla vamos a hacer una copia de seguridad en nuestro whatsapp de android nos vamos hasta los ajustes luego nos vamos hasta el apartado de chats y aquí en chats vamos a seleccionar la sección de copias de seguridad seleccionamos nuestra cuenta de google nuestro gmail y ya luego de seleccionarlo vamos hasta donde dice guardar para guardar una copia de seguridad de whatsapp primero a nuestra cuenta de google drive cuando ya ha finalizado la copia de seguridad de whatsapp en nuestra cuenta de google drive es recomendable que ustedes hagan también una copia de seguridad pero en este caso dentro del mismo teléfono es decir sin utilizar nuestra cuenta de google drive aquí simplemente esperamos a que finalice y ya una vez finalizado lo que tenemos que hacer es en el apartado que dice la frecuencia de las copias de seguridad seleccionar el apartado nunca de esta manera al seleccionar nunca y a la hora de dar clic aquí en guardar se va a almacenar la copia de seguridad dentro del mismo teléfono y no se va a guardar en google drive esto es recomendable y al mismo tiempo necesario para continuar con el proceso con iCareFoneTransfer una vez hecha las copias de seguridad vamos a darle clic al botón que dice continuar ya posteriormente lo que viene siendo el programa de iCareFoneTransfer se va a encargar de obtener toda la información de la copia de seguridad que nosotros previamente hemos hecho en nuestro teléfono android simplemente esperamos a que este proceso finalice una vez obtenido toda la información nos toca verificar nuestra cuenta de whatsapp que ha sido respaldada para eso vamos a colocar en este apartado el mismo número de teléfono que hemos utilizado en nuestro teléfono android ok para eso vamos a colocar lo que viene siendo el código del país y en el lado derecho vamos a colocar nuestro número de teléfono para verificar la información cuando hayamos verificado lo que viene siendo el número de teléfono con el código lo que va a ser el programa de iCareFoneTransfer es generar los datos para la restauración para poder transferir esa información de nuestro teléfono android a nuestro iphone esperamos a que este proceso también finalice una vez la carga haya finalizado tenemos que en este caso entrar en whatsapp en nuestro iphone cuando lo hagamos le damos clic acá al botón azul para poder continuar con el proceso es importante tener en cuenta de que a partir de este punto nosotros tenemos que desactivar la función de buscar mi iphone para poder continuar con el proceso para eso nos vamos hasta la configuración nos vamos a nuestro perfil nos vamos hasta encontrar y aquí vamos a desactivar la función de buscar mi iphone colocamos la contraseña y listo chicos ya después de que aparece esta pantalla que la transferencia se ha realizado con éxito podemos entrar en whatsapp nuevamente aquí registrar el número de teléfono que sería el mismo del teléfono de android y listo chicos ya después de verificar el número de teléfono aquí le damos en no restaurar va a optimizar whatsapp y ya vamos a tener toda la información colocamos nuestro nombre le damos en ok y aquí podemos visualizar las mismas conversaciones que previamente habíamos tenido en nuestro teléfono android pero en este caso ya la hemos migrado a nuestro nuevo iphone de una manera súper fácil y súper sencilla y recuerden que ya a partir de acá nosotros podemos hacer una copia de seguridad de estas mismas conversaciones a nuestra cuenta de icloud así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like un me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal de tienes el español para que youtube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo recuerden que si carlos vallejo nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye